La calidad humana de los profesores, eso es lo que yo más valoro de todos. Sentí desde el primer momento que había una valoración, mi necesidad, por mi necesidad de desarrollarme. Es rico saber que se sepan tu nombre, que se sepan los de mis compañeros, que no seamos un número o un apellido, que seamos algo. Acá somos personas, entonces eso es muy rico y me tiene muy contenta, muy feliz, como muy orgullosa en mi universidad. Universidad del Pacífico, creatividad para emprender.